¡Compadre Polacho! ¿Es verdad o es mentira? ¡Es verdad! ¡Es verdad! Ay quizás, cuánto tiempo se ha pasado Que yo busco tu amor y no lo encuentro Y la verdad es que ya me estoy cansando Voy a frenarme aquí más no te ruego Porque yo no voy a seguir buscando Lo que me da tristeza y sufrimiento ¡Compadre Lucho! ¡Como te quiero! Ay porque pones a sufrir A un hombre de esa manera Si yo quiero ser feliz Y tú quieres que yo muera Si yo te puedo brindar Lo que otro no te daría Si no me quieres amar Yo entonces busco otra vía Quien quiere, quien puede Quien quiere darme cariño Quien quiera, quien puede Que también le doy el mío Si tú eres, quien puede Retirarme del abismo No quieres, no se dé Quieres que siga lo mismo Pa' mis compadritos Pa' mi compadrito El de Taza Y para Yorila Con el alma Y un hombre bueno Si sufre, cuando quiere y no lo quiere Y de alegría el cielo sube Si amor tiene, si amor tiene Y tú me tienes sufriendo Tú me matas, tú me hieres Que hasta le has dado desprecio A mi alma y no lo mereces Quien quiere, quien puede Quien quiere darme cariño Quien quiera, quien puede Que también le doy el mío Ay, vieja Hilda Aquí tenés tu hijo Tu hijazo Jaime Boscan Y Jaime Pobela Mis amigos Ay, es cierto Que ahora me tienes penando Y muy desesperado Por tenerte Claro, hermano Pero yo no te voy a seguir dando Mi cariño y mi amor No lo mereces Cuidase que después no estés llorando Cuando sepas que un hombre bueno pierde Porque ya quedamos poquito Poquito Ay, porque si hay tantas mujeres Yo a ti te ruego cariño Cierto que son diferentes Pero al final es lo mismo Porque en verdad todas tienen Lo que un hombre necesita Y si tú no quieres quererme Otra por mí da la vida Y Quien quiere, quien puede Quien quiere darme cariño Quien quiera, quien puede Que también le doy el mío Si tú eres, quien puede Retirarme del abismo No quiere, no se dé Quiere que siga lo mismo Yadiri, Naidu, mi vida Y un hombre bueno si sufre Cuando quiere y no lo quiere Y de alegría el cielo sube Si amor tiene, si amor tiene Y tú me tienes sufriendo Tú me matas, tú me hieres Y hasta le has dado desprecio A mi alma y no lo merece Bien le doy el mío Gracias.